Hola amigos de Triángulo Deportivo, hoy nuestro jueves de TVT nos va a retrotraer a los días en los que este periodista era un pasante en los albores de su carrera profesional por allá en el diario El Nacional. Como ustedes sabrán en las redacciones deportivas el pasante es digamos el último eslabón en la cadena, la base de la cadena alimentaria, el que tiene que hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Eso forma parte del aprendizaje, del rodaje que debe tener todo aspirante a profesional de la comunicación social y por supuesto pues quienes tenemos sentido de la realidad y de la ubicación pues lo asumimos sin mayor sobresalto o trauma. El hecho es que siempre, 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 siempre a los pasantes nos colocaban, nos pautaban la infaltable doble cartelera Zulia Caribes de los sábados a las 5 de la tarde. Eso por supuesto era una doble cartelera que nadie quería hacer. Primero porque es una doble cartelera, básicamente esa era la razón fundamental y menos es un sábado cuando la gente habitualmente tiene planes, pero los pasantes no tenían derecho a planes. Así que me tocó a mí con mucha frecuencia hacer esa doble cartelera Zulia Caribes por radio porque rara vez lo televisaban por radio para poder hacer la reseña en el periódico para el día siguiente. Entonces imagínense doble cartelera Zulia Caribes sábado 5 de la tarde por radio. Bueno, era una combinación ciertamente compleja, ¿no? El hecho es que en esa oportunidad a la que me voy a referir el partido pues iba lento con movimiento en las almohadillas constante y pues el juego se iba extendiendo más de lo que yo hubiese deseado. Finalmente se llega al séptimo inning que se suponía era era el final y bueno tenía en ese momento estaba ganando Caribes y estaba bateando Zulia su última oportunidad y bueno se se produce allí un batazo para doble play. Entonces yo estoy escuchando la narración, la narración de Pepe Delgado, por cierto. Y entonces dice bueno, rolling bueno para doble play, el disparo a segunda, un out, de vuelta a primera, se fue la luz en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Bueno, mientras la pelota iba volando de segunda a primera para acabar el partido se fue la luz. Entonces hubo que esperar a que volviera la luz en el Alfonso Chico Carrasquel para entonces repetir la jugada porque ahí no se sabía si el doble play se iba a ejecutar o no porque la pelota iba volando pues cuando se fue la luz. Bueno, entre que llegó la luz y empezaron a jugar otra vez pasaron como 40 minutos y ya eran, no sé, las 10 de la noche. Bueno, no solamente eso sino que si la memoria no me traiciona se fue a Extra Inning el juego. El primero, estamos hablando todavía del primero de la doble cartelera, todavía falta el otro. Bueno, al final terminaría el primero, no sé, como a las 10 de la noche y comenzó el otro, bueno, no sé, a las 10 y media, 11 y este también se demoró lo suyo. Total que la doble cartelera del Carrizo terminó como a las 2 de la mañana cuando ya yo había arrojado como 100.000 mandiciones había pateado resmas de papel que estaban en la redacción y nada, terminé, no sé, a las 3 de la mañana habré terminado yo esa guardia. El lunes llega mi jefe Johnny Villarreal y me dice ¿Cómo te fue con la guardia del fin de semana? Le dije, no, concha, mira, me pasó esto este, bueno, la doble cartelera Azul de Caribe es que se complicó y cerramos eso como a las 2 y media de la mañana y me dice mi jefe chico, no hubieses esperado el segundo juego o sea, te pusiste a esperar ese juego y ahora ese periódico ese periódico te aseguro que no lo leyeron ni en la Plaza Miranda la Plaza Miranda es una plaza que está a dos cuadras del diario El Nacional cuando el diario El Nacional quedaba en el centro de Puente Nuevo a Puerto Escondido bueno, fue una moraleja que me quedó a propósito de esas dobles carteleras Azul y a Caribe que siempre le ponían a los pasantes